Saludos mis queridos amigos, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática que seguimos con la firme intención de sumar las mejores voces que tiene Costa Rica para hacer un mapa completo de cómo estamos, pero más allá de cómo estamos y cómo lo hemos hecho, es hacia dónde tenemos que caminar para hacer de esta un país bueno para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y que sea pues saludable, sea de bienestar y que sea próspero en todas las áreas para que ellos puedan disfrutarlo igual o mejor de como nosotros lo hemos hecho desde que nos fue heredado por padres y abuelos. El día de hoy tenemos a propósito de la fecha que se celebra este jueves que es la anexión del partido de Nicoya Costa Rica, todo el contexto de celebración patria pues tenemos un tema que no podemos dejar de tocar, un tema que no podemos dejar de reflexionar que es la libertad de prensa y la libertad de expresión como tal que tiene Costa Rica y para eso hemos invitado a una colega periodista, por más de 25 años ha sido redactora en múltiples medios de comunicación, subdirectora en un tiempo de diario extra y actualmente máster en comunicación política para poder pues hacer la reflexión compartir un poco de datos y por supuesto llegar a un punto en el cual podamos entender qué está pasando y para dónde vamos si no cambia y qué tenemos que hacer para cambiar y reforzar la línea que todos necesitamos como país. Marcela Villalobos, le damos la muy cordial bienvenida, bienvenida a tu casa sabes que se te aprecia en este equipo de trabajo y pues vamos a entrar de lleno con un tema que sé que te apasiona que es el periodismo de alta calidad. Hola Jonathan y a todas las personas que están en este momento acompañándonos en este programa agradecida con la oportunidad de poder participar y compartir con todos sobre estos temas tan importantes, verdad, y bueno voy a hablar de la libertad de prensa en Costa Rica que también es algo que tiene mucho que ver con todo ese proceso de la formación de opinión pública y de cómo también esto aporta a la estabilidad, verdad, del sistema democrático. Y es que va una ligada a la otra porque si la prensa no tiene sustento fuerte simplemente el eco o el ruido que se hace en redes sociales es el que termina formando la opinión de la sociedad y no ganamos mucho dado las múltiples falencias que tiene este sistema para validar la fuente y validar el mensaje que se está dando, Marcela. Pues sí, en realidad es todo un tema, verdad, porque la evolución de los medios de comunicación es evidente, la llegada a las redes sociales cambiaron muchos paradigmas de lo que ha sido la comunicación tradicionalmente, en lo que conocíamos como la radio, la televisión, la prensa escrita, verdad, ya ahora todo esto también juega en el mundo de las redes sociales donde prolifera cualquier cantidad de información falsa, donde prolifera también gente que puede engañar con medios de comunicación que no son, que no tienen una trayectoria o una credibilidad o que no hacen un ejercicio periodístico investigativo donde simplemente dan una opinión y ya está, verdad, y la gente a veces podría dejarse engañar un poco o llevarse por la opinión de alguien y darlo por sentado sin saber si realmente toda esa información que se está brindando es información certera, con pruebas y si es solamente una opinión, verdad, porque ciertamente hay que hacer diferencia entre lo que es la libertad de expresión, verdad, que nos permite opinarnos libremente y la otra es, pues, tener el acceso a la información y también la libertad de informar, verdad, que ya ahí sí le exige una responsabilidad sobre lo que uno va a decir a la opinión pública porque evidentemente eso puede incidir de una manera u otra en la forma de pensar de los demás. Totalmente, y hay que hacer una distinción que en las redes sociales obviamente hay eco de los medios institucionales formales, pero también, como vos lo decís, sale cualquier página o cualquier persona a decir cosas que vio o le pareció y no hay una validación y es ahí en donde se puede generar algún problema en la sociedad de saber qué está pasando y qué no está pasando. Marcela, ¿hay libertad de prensa en Costa Rica en este momento en función de lo histórico? Vos tenés dos décadas y media de ejercicio de esta profesión y has hecho múltiples investigaciones, has estado en medios, has estado institucionalizada en algunos lugares también y, pues, tenés un panorama muy claro de comparación. ¿Tenemos esa libertad y esa fortaleza en la prensa para poder darle al país la información que necesita? Yo diría que sí en comparación con otros lugares, ¿verdad? Sin embargo, tampoco podemos decir que esto es un jardín de flores en el sentido de que sí hemos venido experimentando como país un deterioro en la calidad del ejercicio periodístico, sobre todo en ese tema de la libertad. Encontramos una prensa que ha sido tratada o maltratada también por los entes del Estado en donde es evidente las diferencias que existen con algunos medios de comunicación y donde se ha generado un ambiente de muchísima tensión y también de posiciones muy blanco y negro, ¿verdad? que pueden terminar lesionando, evidentemente lo más importante, que es ese proceso de formación de la opinión pública y que pone, pues, también en riesgo la información para que la gente pueda tomar sus decisiones con todas las cartas sobre la mesa. Entonces, ¿hay libertad de expresión? Sí, ¿hay libertad de prensa? Sí, ¿está lesionado? También, ¿verdad? Y ahí es una voz de alerta porque en países donde los sistemas democráticos se han visto lesionados y se han venido perdiendo esa libertad democrática que tienen los pueblos, uno de los mecanismos por donde empieza todo ese deterioro también tiene que ver con los ataques a la prensa, ¿verdad? Y eso es muy triste que en un país como este, que ha sido un país de una trayectoria democrática histórica y ejemplar en el mundo, hoy en día estamos viendo deterioros de este tipo. Existen o han existido voces que dicen que ambos lados, institucional público, institucional privado y medios de comunicación han, pues, abusado de su capacidad cada uno desde su trinchera para poder meter hombro y sacar pecho y controlar más allá de su expertise o su capacidad de desarrollo, controlar el mensaje y menoscabar el mensaje del otro. Y me voy a explicar un poco más a fondo. El gobierno en algún momento se ha impuesto ante la prensa y la ha tratado de bajar al punto de desmeritar o desacreditar el trabajo que hace. A veces la prensa ha hecho lo mismo con la función política al punto de desacreditar cualquier cosa que haga. ¿Cuándo podemos encontrar un equilibrio entre el buen ejercicio político y el buen ejercicio mediático para dar una sana información a la sociedad? Tenemos que partir de la realidad de que los medios de comunicación son empresas, ¿verdad? y que también tienen cada uno su propia línea editorial, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica tal vez no ha sido tan abierto. Hace muchísimo tiempo, un siglo pasado, sí, era un poco más evidente. En aquellos tiempos cuando estaba la prensa libre y había otros medios que ya evidentemente no existen, ¿verdad? Pero donde las líneas editoriales eran bastante claras y marcadas ideológicamente y uno podía entender que lo que uno consumía en esos productos eran posiciones, ¿verdad? Respondían a posiciones. ¿Eso es un pecado? No, no lo es, ¿verdad? Así como uno como ser humano tiene el derecho a tener su opinión, las líneas editoriales de los medios de comunicación marcan la visión que pueda tener ese medio de comunicación. En otros países, por ejemplo, eso es totalmente abierto y en otros países uno también ha encontrado medios de comunicación que abiertamente se han inclinado hacia una posición política definida, ¿verdad? Y sus lectores o sus seguidores tienen claro ese panorama. ¿Qué es lo que sucede? Que a la par de esa posición existen otras posiciones también que establecen un equilibrio. Aquí en Costa Rica eso ha sido un poco más solapado, por decirlo de alguna manera. Pero no es algo que uno debería juzgar o de satanizar de que ya por esa razón pierden credibilidad. Lo que no está bien es cuando ya hay una falta ética en el ejercicio de la profesión. Es decir, un periodista siempre tiene la responsabilidad de informar y de contrastar lo que tiene y de comprobar los hechos. Hay periodismo interpretativo. Evidentemente marca un poquito más allá de solamente contrastar la posición A y la posición B, pero eso se tiene que hacer con una responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, sí, hemos encontrado una confrontación que para mí es poco saludable. Es decir, uno no podría entender cómo tenemos un gobierno concentrado en ataques directos a los medios de comunicación con un manejo donde toda esa huya, pues evidentemente tiene sus adeptos y tienen todo ese sentido de gente que les amplifica el volumen. Y también tenemos medios de comunicación que han entrado un poco en el juego por una posición lógica. A nadie le gusta que le traten su trabajo de canalla, ¿verdad? Claro. Y lamentablemente, y uno como periodista lo ha vivido, a veces uno es el malo de la película. Es decir, cuando uno ha estado reporteando escándalos, ha hecho investigaciones donde evidentemente siempre va a haber una parte afectada, pero con responsabilidad de aquello que se está informando, pues uno sabe que uno siempre para un sector va a ser el malo de la película. Y así hay que jugar. El periodista en realidad a veces es una profesión, y vos lo sabes, Jonathan, es una profesión a veces un poco ingrata, porque se tiene uno que matar muchísimas horas, tiene que investigar, leer, ¿verdad? El periodista, si bien es cierto, le toca un rol a veces de abordar temáticas de las cuales no es experto. Ciertamente tenemos que saber de todo un poquito para poder llevar la información lo más clara posible. Y en esa búsqueda de una información clara y veraz, hay que hacer todo un trabajo de estudio y de investigación y de contrastar, y para eso se buscan las fuentes también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento, en esta coyuntura nacional en la que nos encontramos, sí hemos visto posiciones de medios que toman una posición radical, porque el ámbito está partido en dos. ¿Eso es sano? No. O sea, no necesariamente tiene que tener el gobierno medios plegados, ni tampoco medios necesariamente todos en contra. La dinámica no funciona para un lado ni para otro. Por eso yo le hablaba al principio de la importancia de tener claro que los medios, para empezar, son empresas, pero también el gobierno viene de una línea política definida, con un interés definido. Se supone en la sana teoría, en el mundo perfecto, que cuando usted pasa de un partido político a gobernar un país, el bienestar final, el punto común, el centro de ese movimiento, tiene que ser el bienestar del individuo, ¿verdad? O sea, responder a cumplir esa promesa electoral que le llevó a usted al gobierno o a ejercer esa posición de poder, ¿verdad? Que puede ser en gobierno o puede ser también la oposición, ¿verdad? Pero eso no significa que en la sana teoría se dé, ¿verdad? Porque hay intereses siempre, por medio, intereses políticos, intereses que también van a veces un poco más allá de poder perpetuar, sobre todo cuando son proyectos políticos nuevos, ¿verdad? Que uno podría entender que tampoco es tan mal que quieran permanecer o ser parte de todo el engranaje político del país, porque para eso somos una democracia, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hámoslo bien, ¿verdad? Atacando a los medios creo yo que no es una salida, sin embargo le reeditúa puntos ante la opinión pública, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde viene el tema de los intereses, ¿verdad? Es decir, tal vez a mí no me interesa quedarle bien a un medio de comunicación, me interesa quedarle bien al ciudadano, a ese adepto que me votó, ¿verdad? O generar más puntos de popularidad para con algunos ecos o algunas bullas de más poder distraer la atención o el ojo público de otras cosas, ¿verdad? Y en este juego no solamente están los medios de comunicación, encontramos también a una oposición, ¿verdad? Que es todo un engranaje, ¿verdad? Estamos ante una situación distinta, digamos, de un gobierno muy diferente a lo que hemos experimentado en anteriores gobiernos. Y como lo he dicho en varias ocasiones, es todo un tema de investigación en comunicación, porque realmente, pues, hay que ser claros y reconocer que han tenido un manejo muy distinto, digno de estudio, porque también les ha venido dando un resultado efectivo, ¿verdad? No por nada están gobernando hoy. Dos preguntas, una de la mano de la otra. En tu memoria, ¿recuerdas algún gobierno que haya sido tan confrontativo con la prensa? Y número dos, ese caso de estudio del que hablas, ¿de dónde se sustenta desde el punto de vista de comunicación política? Porque va más allá de simplemente decir canalla a la prensa o de ignorar las preguntas de la prensa tradicional y atender las preguntas, por ejemplo, en las conferencias de prensa de medios incipientes por catalogarlos de alguna forma. Bueno, la pregunta viene estructurada en varias etapas, digamos, o varias respuestas distintas. Con respecto a la experiencia, digamos, que yo he tenido en la cobertura política, que ya data de varios gobiernos, en realidad yo sí recuerdo algunas confrontaciones que han tenido algunos expresidentes con la prensa, pero nunca a este nivel, ¿verdad? Es decir, uno podría recordar a un Miguel Ángel Rodríguez en aquellos tiempos del combo hice o cuando quiso pasar algunas leyes que no eran muy populares o con algunos temas en específico donde hacía referencia directamente a algunos medios de comunicación, ¿verdad? Este, pero jamás a este nivel. Es decir, fuera de ese ámbito, también puedo recordar en esa misma administración un tratamiento abierto con las coberturas, con el acceso a prensa. Es decir, y debo de decirlo de esta manera, un detalle tan simple y tan sencillo como que cuando uno iba, y vos lo recordarás, a cubrir a casa presidencial, a los consejos de gobierno, no existía el famoso saludcito que tienen ahorita, el auditorio para las conferencias de prensa, ¿verdad? Que tienen un auditorio. Eso no existía. Usted llegaba, simplemente entraba a casa presidencial, esperaban en un espacio ahí habilitado donde usted veía pasar los ministros. Y usted agarraba al ministro que necesitaba y hablaba. Y usted sabía que quien bajaba a la conferencia era el ministro de la presidencia. Y ahí mismo usted, directamente de frente, ¿verdad? Ni a tres metros de distancia, usted le preguntaba todo lo que tenía que preguntar. Y él informaba todo lo que tenía que informar producto de la sesión del consejo de gobierno. ¿Verdad? No es casualidad esa paridad que estás poniendo de que en aquel momento era casi frente a frente y ahora son a cinco o siete metros de distancia. Sí, ¿verdad? Y digamos que esa era una característica muy propia que teníamos aquí porque cuando uno iba a cubrir fuera del país actividades de reuniones de presidentes u otro tipo de coberturas en el extranjero que dichosamente pudimos realizar, las condiciones de trabajo eran totalmente distintas. Por eso uno podría decir que Costa Rica era algo muy diferente. Cuando hubo cambio de gobierno, empezaron las restricciones y posteriormente se fueron dando conforme fueron viniendo otros gobiernos al punto al que estamos hoy. No estoy diciendo que es que hoy en día no se pueda, pero bueno, si a usted va a una conferencia de prensa y es un medio que usted sabe que no es a fin y lo ponen de último en la cola y antes de que usted pregunte, terminan el evento, ¿verdad? Lo estoy diciendo como un ejemplo. O que, por ejemplo, limitan las preguntas. Bueno, eso también puede ser usual porque tampoco tal vez pueda tenerse dos horas para atender a la prensa, ¿verdad? Es decir, cada funcionario o jerarca que sea, o en este caso el mandatario, tiene su agenda, tiene su tiempo y tendrá sus compromisos que atender, así como también es lógico que en algún momento se tenga que frenar una conferencia de prensa para que él se dedique a otras cosas de su agenda propia. Ahora, eso es normal y eso no significa que no haya acceso, ¿verdad? Pero uno puede saber que hay estrategias de estrategias, ¿verdad? Donde uno podría decir, bueno, vamos a darle de cinco preguntas, vamos a agarrar a tres medios que son afines y el resto ahí que vayan a ver cómo se la jueguen, solo les damos chance para una pregunta o no permitimos la repregunta. Bueno, ya esas son metodologías que tienen que negociar, digamos, en este caso casa presidencial con los medios de comunicación en el sentido de cómo se puede distribuir el tiempo de una forma mejor. Tampoco significa que no se le dé espacio. También sabemos que hay medios que han tomado la decisión de simplemente no estar, ¿verdad? Por las situaciones que se han venido generando. Ya esas son valoraciones propias del que hacer de cada medio en la cobertura y demás. Pero digamos que sí hemos visto y lo voy a tomar de los últimos estudios que se han dado, ¿verdad? Recientemente, donde por ejemplo se hizo la Universidad de Costa Rica, hizo todo un análisis del tema y efectivamente encontraron que, por ejemplo, del análisis de 64 conferencias de prensa de mayo del 2022 a enero de este año, se encontró que de 291 intervenciones de los comentarios sobre medios de comunicación o periodistas, solamente cuatro fueron positivas. Es decir, un 98% de los comentarios fueron negativos del presidente hacia la prensa. Y uno lo ve. Y uno lo ve en muchas circunstancias. Es decir, cuánto material disponible podemos tener los periodistas para acceder. Digamos, hoy vi, por ejemplo, una noticia donde hacían alusión a la falta de acceso a documentación que el mismo presidente presionó. Es decir, en la conferencia de prensa que se dio en Guanacaste recientemente, donde el presidente muestra el documento de una denuncia por un tema de unas propiedades. Ambiental. Ajá, ofrece el documento a los medios de comunicación y hoy veo la noticia de que los medios de comunicación no tienen eso porque los manda la fiscalía a pedir el documento. Cuando uno sabe que esos documentos en la fiscalía son de acceso entre partes. Entonces, afuera, al público se le dice que tenemos apertura en la entrega de un documento importante, de algo que los medios querían reseñar. Pero, por otro lado, cuando los medios de comunicación en la gestión propia de solicitud de información piden el documento, los mandan a otro lado para que lo ofrecio entonces. Ese tema de escondo la bolita debajo del tarrito y la muevo para ver si la encuentra. Es un tema, obviamente, que se hace con quienes no se considera afines y se le da, obviamente, a quien sí se le considera afín. Y eso es parte de las respuestas que se dan en conferencia de prensa y que se trabaja también en las distintas presentaciones del mandatario y de los principales ministros de gobierno. Por ejemplo, ahora que estuvieron en toda esta semana en Guanacaste, se vio al mandatario tranquilo y compartiendo con colegas de medios de comunicación que se sabe son afines al gobierno a nivel televisivo. Y, pues, obviamente, no es que es pecado. El asunto es la forma en que a los demás se les restringe y que eso desmerita la forma en que se puede transmitir la información a la población. Bueno, sí. En realidad, el tener una buena relación o no, eso ya, digamos, que yo lo apartaría de un tema de tener una afinidad o no, porque eso no es objetivo, ¿verdad? Eso sería... Vamos a ver. Hay una obligación. Estamos hablando de que es una figura pública. Y estamos hablando de que, como figura pública, hay una obligación y hay un deber de ser abierto en informar. Uno sabe que también si hay... Si uno dice, bueno, es que me va a atacar, ¿para qué le voy a decir? Bueno, pero el medio de comunicación tiene derecho a tener la información y ofrecerla también a las personas que le siguen. Como Héctor Guzmán, que hace pocos días tuvo un enfrentamiento con el presidente por algo que él dice sacó de la sala constitucional y no se lo inventó. Y el dime directe con el presidente, pues, dejó ver una insatisfacción del mandatario ante la pregunta de la prensa. Sí, lo que pasa es que, vuelvo al tema, la prensa no está en un ejercicio donde yo tengo que preguntar cosas bonitas o lo que yo quiero que me pregunten. Esa no es la función de un periodista. La función del periodista también es cuestionar cuando uno considera que debe de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se puede en estos año y medio que queda de gobierno para que esto mejore? Obviamente hay que esperar que todas las partes se pongan de acuerdo y tengan una intencionalidad de cambiar la forma en que se han estado llevando y conllevando, incluso en la asamblea legislativa. Pero, ¿hay formas desde la comunicación política para aligerar los roces y tratar de convivir y no matarse en el intento? Pues formas siempre van a existir, ¿verdad? Siempre que hay una intención y siempre que las partes puedan llegar a entendimientos, hay maneras de llegar a acuerdos y de soluciones, ¿verdad? Por lo menos de limar las perezas o de llevar, como dice uno, a la fiesta en paz. Donde el periodista pueda tener esa libertad de acceso real a la información y de también poder hacer las preguntas que tenga que hacer y evidentemente, pues también la prensa tiene que respetar. Es decir, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. En otros momentos se han vivido episodios, no es todo el mundo, ¿verdad? Tampoco uno puede meter a todo el mundo en un mismo saco, se han generado fricciones. No estoy hablando necesariamente de este gobierno, pero también ha habido experiencias en otros momentos donde hay periodistas que se han brincado a la barra en el sentido de que se les ha pasado un poco la mano, ¿verdad? Y ahí también es un entender. Yo creo que hay una ética en el ejercicio de la profesión y también es importante saber que mientras uno porta el carnet de un medio de comunicación, uno también se debe a ese ejercicio por el medio que esté representando, por la calidad profesional que uno pueda tener y porque no se trata tampoco de llegar y matar, ¿verdad? A acribillar a alguien con preguntas, a sacar una nota malintencionada, eso no es lo correcto, ¿verdad? Ni tampoco es constructivo. Hay que tener también la mesura de que en el proceso de informar usted no cause daños mayores que puedan ir contra la imagen o la integridad de una persona y de exponerla, ¿verdad? Hay límites. Eso es un tema también del ejercicio en función de la ética periodística que no debemos tampoco dejarla a un lado. Yo creería que sí es importante que se trate de despolitizar de alguna manera, aunque sea muy difícil todo este proceso, ¿verdad? El tema de las pautas ha sido un tema complejo. ¿Y la frecuencia? También el tema de las frecuencias. Yo creo que son procesos muy importantes y donde debe haber una transparencia total en los procesos de negociación que se estén llevando a cabo para la renovación de las frecuencias, ¿verdad? Ciertamente hay un canon que hay que actualizar, ¿verdad? Eso es a todas luces. Y los mismos medios lo saben y lo entienden. Sí, correcto, ¿verdad? Y es todo un proceso. Pero sí es un proceso que se tiene que transparentar. Porque mal haríamos que ese tipo de cosas tan importantes no tenga una negociaciones abiertas o claras donde pueda la gente, la población ver que realmente se hizo un proceso como tenía que darse, ¿verdad? Y es importante que eso se pueda transparentar por un tema del principio y en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Es decir, ¿en qué clase de sociedad estamos? ¿En cuál queremos? Es decir, uno podría ver que en los fenómenos políticos de las últimas campañas, las últimas dos o tres campañas, vemos a una población cada vez más polarizada, una población que ha canalizado el odio, la fragmentación de una manera muy fuerte y eso también ha sido aprovechado políticamente. Pero también, a ver, dentro de este entorno de tres elecciones que coincido con vos, se ha salido de tono en todos los aspectos, a nivel de, en general, todos los lados. Hay tres puntos del triángulo que se unen y se fomentan a veces para vender, a veces para mantener su núcleo duro de apoyo y a veces como para poder tirarle y aprovechar a todos los que le están tirando y eso se termina convirtiendo en una guerra santa. Y es que los sectores políticos han aprovechado para tirarle a la prensa, a los que no son afines, para tirarle a los sectores sociales que no les son afines. Hay prensa que, pues por la línea editorial, que perfectamente es entendible, pues se posicionan más cerca de un grupo y menos cerca de otro y así emiten información en volumen o en el fondo de lo que se está haciendo. Y la población tiene y cae en un punto que conversábamos en otro momento, Marcela, y es el tema de a dónde se están informando y por ende qué resguardo tiene la población de la información que recibe. Todos pueden ser entendidos como medios de comunicación en este país o deberíamos tener algún tipo de barreras, de filtros institucionalizados, llámese el Colegio de Periodistas, llámese de algún otro tipo de institucionalidad para poder filtrar y equilibrar los tonos para poder hacer más más sana la convivencia en el país. Bueno, vamos a ver. Es importante poder garantizarle a la gente que están informándose de buena forma con medios que son responsables donde la información es veraz y comprobada. ¿Verdad? Y no podemos y vuelvo al punto de confundir la libertad de expresión con el derecho de acceso, de informar y de acceder a la información. ¿Verdad? Es decir, todo ciudadano tiene derecho a acceder a información pública ¿Verdad? A las distintas instancias y de eso ya hay bastante jurisprudencia de la sala constitucional con respecto a la obligatoriedad que pueda tener una institución pública para entregar la información. Igualmente, eso no solamente para el ciudadano común sino también para la misma prensa cuando pide y solicita la información. ¿Verdad? Eso es una cosa. Otra cosa es que yo venga y haga un artículo de opinión y me lo publiquen en un medio si el medio accede a publicármelo. ¿Verdad? Los medios al ser privados tienen el derecho de decidir si publican o no o si se liberan de una responsabilidad de una publicación por un artículo de opinión. ¿Verdad? Y otra cosa es que también yo venga y me pongo un espacio o me haga en las plataformas ahora que es más fácil en plataformas de redes sociales me ponga un blog o me ponga un programa o un podcast o lo que usted quiera para salir y hablar todo lo que yo quiera hablar. Yo puedo hacer ¿Verdad? Eso no significa que sea un medio necesariamente de comunicación. Sin embargo, yo creo que es importante hacer una revisión a la luz de la evolución que hemos tenido en materia de comunicación ¿Verdad? De que ya pasamos de medios tradicionales a otras plataformas donde incluso los mismos medios de comunicación han tenido que emigrar porque es parte de la dinámica ahora y es de lo natural y lo normal. Este, si hay que tomar en consideración la proliferación enorme que se está dando de una buena cantidad de medios alternativos. Es decir, está bien quién responde por las cosas que sean, que puedan estar lesionando ¿Verdad? causando delitos contra el honor contra cualquier persona o figura pública por ejemplo por algo que yo salgo y digo ¿Quién restarse de eso? De hecho, un medio de comunicación tiene que responder por eso ¿Verdad? Puede ser sujeto de demanda. No sé si te acordás Marcela pero en la etapa de diputado presenté un proyecto de ley para sancionar injurias columnas de información que fueran proferidos desde las redes sociales y obviamente tomando en consideración la multiplicación por red del daño a la reputación de una persona pues obviamente buscaron un resarcimiento de ella. En aquel momento se decía de que no por múltiples razones y se mantuvo el hecho de que ya eso estaba tipificado en la legislación nacional pero como estás bien diciendo cualquiera ahora abre una cuenta dice lo que quiera diciendo de que tuvo información y que se reserva la fuente y pues el daño ya está hecho y estamos sufriendo una serie de damnificados en el proceso de la comunicación que es grave y que cuenta lo público lo privado institucional y lo informal pues sí en realidad yo soy de la tesis digamos mi tesis ha sido de que si bien es cierto cualquier persona puede ponerse un programa de opinión por ejemplo eh de ahí está bien pero hay hay programas de programas ¿verdad? es decir este pero debería de existir un registro o sea es que alguien tiene que hacerse responsable por lo que dice por lo que informa por cómo mueve o manipula este la opinión pública porque esto es parte de un juego es decir eh una de las medidas que los medios de comunicación y no es solamente exclusivo de Costa Rica lo digo porque eso se da en todo el mundo es el el las famosas procesos de 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 para para quitar la desinformación es decir los fake news ¿verdad? Es decir ¿cómo desmembramos eso? Bueno entonces hay medios o secciones de medios que se han dedicado a eso aquí en Costa Rica tenemos como acuento tenemos otras opciones similares donde donde agarran lo que dicen los funcionarios públicos o lo que se dice en el ambiente digamos este a ver si es cierto o no es cierto y presentar los datos reales porque es que hay una responsabilidad de informar es la única manera con la cual usted puede digamos dato dato mata la la falsedad ¿verdad? Es decir es la única manera que tenemos en este momento sin embargo yo sí considero que debería de existir un registro un registro de medios ¿verdad? Es decir que eso se pueda definir y que la gente tenga una instancia donde poder llegar y pedir cuentas ¿verdad? Ciertamente uno puede buscar si a uno lo difamaron en un video y uno quiere llevar el tema pues agarra el tema y busca la información presenta la denuncia y la lleva a tribunales pero ciertamente si estamos hablando de medios alternativos ¿verdad? que bien que mal están ganando pauta que están recibiendo la pauta estatal por ejemplo o de donde sea están haciendo un negocio entonces tiene que tener una responsabilidad cualquier empresa que venda algún producto y que no esté cumpliéndole a lo que dice puede verse sancionada con las leyes al consumidor ¿verdad? y es una manera de poder proteger también el conocimiento para las personas porque de una u otra manera los medios de comunicación estamos supliendo información para formar una opinión es decir tergiversar eso puede ser que una persona defina por ejemplo hacia dónde va a votar o o tome decisiones que no están bien basadas en informaciones falsas o se puede lesionar la imagen de una persona para abstraerlo de la institucionalidad pública es decir si es un tema importante que yo creo que debería normarse de alguna manera si bien no se puede limitar que la gente se pueda poner sus propios espacios si debería existir un registro para mi concepto debería existir para que también la gente tenga donde acudir a defenderse o pueda haber algún algún seguimiento cuando hay un desborde a la ética por lo menos periodística o de comunicación sin embargo tengo que apuntar que el gremio obviamente se ha visto bastante afectado con una serie de cosas que no son de ahora vienen desde hace mucho tiempo el tema de la colegiatura obligatoria el tema de que para ejercer ya no ocupas el título que ha sido una barbaridad no tengo otra palabra de cómo de cómo citar eso porque uno uno fue a la universidad estudió comunicación sacó periodismo sabe lo que es hacer una investigación periodística las responsabilidades que eso conlleva y decir bueno y no ocupas un título para ejercer es decir agarre el micrófono y haga lo que usted quiera y eso es básicamente lo que ha pasado es básicamente lo que ha pasado sí y no no está bien no está bien porque sí hay una responsabilidad verdad sí hay una responsabilidad y sí debe de existir para 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 los casos donde quien diga algo y ofenda y cause un daño este deba de resarcirlo y eso debería de regularse de alguna manera ciertamente hay que estudiar la vía legal de cómo podría hacerse verdad pero yo considero que es un tema que está ahí en el tintero que que hay que entrarle a ese tema y que es importante que lo hagamos para poder darle garantías a la población de informarse correctamente es decir indistintamente de cuál sea el medio aquí yo no estoy apuntando a quién está a favor en contra del gobierno o a favor en contra de un partido político o de una ideología o de una posición determinada yo creo que en la diversidad de la información se encuentra la riqueza que necesita la persona para poder informarse y tener su propia opinión verdad para poder tomar sus propias decisiones no bajo manipulación verdad y esta manipulación la encontramos en diferentes direcciones tampoco estoy satanizando un lado u otro es parte de una realidad otra parte también importante es considerar que a lo largo de en el mundo los medios de comunicación también han venido sufriendo crisis algunas de credibilidad incluso y eso es un tema que también debe de provocar a los comunicadores a la prensa en general y sobre todo a las empresas periodísticas el poner las barbas en remojo sobre cómo lograr en esta en este bombardeo informativo que vivimos todos los días de poder garantizar siempre esa esa certeza de que lo que informamos sea creíble verdad y eso implica muchas cosas de hecho eso te iba a preguntar cómo cómo podemos hacer desde la prensa para fortalecernos en credibilidad ponernos el sombrero de responsabilidad social que hay que hacer al interno de las organizaciones para pues tener mejor producto y un mejor mensaje de formación y de incidencia a la sociedad en este mar de información que está en la que tenemos en este momento bueno sí es que el tema es el bombardeo informativo verdad que se vive constantemente no solamente por las noticias que están saliendo día a día cada minuto verdad medios que informan cada cinco minutos hay una noticia nueva circulando este tiene mucho que ver con seguir manteniendo la línea de la veracidad de la seriedad pero también de saber llegarle al público es decir qué es lo que está pasando que la gente de repente no le gusta ya leer mucho prefiere ver un video y pero cada vez los tiempos son más cortos porque digamos ustedes le pasan una noticia en un audio y de repente ya más de un minuto para ustedes una eternidad verdad entre más cortito mejor entre más puntual bueno esas son formas o técnicas de información que tienen que valorarse pero también tomar en cuenta esas condiciones del público al que nos dirigimos para poder llevarle la información transmitirla de la manera más llana con veracidad con responsabilidad es construir una imagen y una credibilidad dura muchísimo Jonathan ustedes saben pero en cuestión de un minuto usted se le desploma eso son las situaciones delicadas del manejo de la comunicación entonces ciertamente es importante tomar en cuenta cómo mantenernos nosotros creíbles para el consumo de a quienes llegamos como producto y también cómo nos damos el lugar porque tenemos que darnos a respetar es un tema de las dos vías el periodista también merece su respeto para la función que está haciendo porque es valiosa y es necesaria es decir cuántos escándalos no han salido por parte de prensa valiente que ha salido a denunciar situaciones de uno u otro es decir yo no entro aquí a lo largo de toda la historia que se han denunciado situaciones y no solamente en el ámbito de lo público en el sentido de lo que es estatal en otros ámbitos también en el fútbol hemos vivido escándalos por ejemplo recuerde usted los escándalos de la federación de fútbol otro tipo de situaciones que se han vivido aquí en el país y que gracias a la prensa se han destapado ¿verdad? y es una función importante Marcela ¿quién gana con una prensa débil? los antisistemas los que no son demócratas ¿verdad? es decir la prensa tiene una función fundamental de ayudar a construir esa opinión pública de dar aportes también para poder sacar a la luz lo que no está bien que pueda servir incluso también no solamente estamos hablando de denuncias la prensa tiene una labor importante a la hora de informar y que pueda dejar al descubierto situaciones que es necesario que la sociedad pueda resolver situaciones por ejemplo de las historias que puedan estar viviendo muchos costarricenses por ejemplo con el tema de la pobreza ¿verdad? es decir que pueda uno informar sobre realmente ver esos dramas humanos de lo que están viviendo donde la política pública no es suficiente por ejemplo ¿cuántas cosas no se pueden informar que tengan que ver no solamente con el tema político sino también con situaciones por ejemplo de salud ¿verdad? o situaciones que tengan que ver con realidades que se viven y donde las acciones no son suficientes y donde entonces hay un llamado de atención ¿verdad? la prensa es como una voz de alerta también sobre situaciones que no están bien en un lugar o un país y es importante conocerlo es decir hay temas que por ejemplo en la realidad que vivimos ya se están destapando porque ya no hay ya no hay forma de retenerlo pero por ejemplo el tema de la violencia en los centros educativos es un tema donde el país falta la discusión ¿qué se está haciendo? y no hablo solamente del bullying el tema de la seguridad por ejemplo nuestros niños y nuestros docentes trabajadores de los centros educativos que puedan estar viviendo condiciones hasta de amenaza hemos visto por ejemplo casos de personas que se han prestado para el tráfico de drogas ¿dónde se está hablando realmente de eso que está sucediendo en el país? estamos utilizando a nuestros hijos de burros para el tráfico de drogas eso hay que denunciarlo hay que decirlo o sea ¿en qué sociedad estamos? yo no veo que se hable abiertamente por ejemplo de ese tema y el tema de seguridad que se está hablando mucho es evidente que es una de las principales preocupaciones de la sociedad vemos comúnmente mucho más ahora que hace mucho tiempo no se veía tantísimo nivel de femicidios usted agarra y se da cuenta en redes sociales no tiene que agarrar un periódico para ver videos donde la gente se pasa donde aparecen cuerpos personas baleadas personas asesinadas por una u otra razón ¿verdad? no todo es narcotráfico también está el tema del gota-gota ¿verdad? el sicariato en este país ¿crees que falta profundidad en la prensa para abordar estos temas o enfocar diferente las noticias en esta era de alto consumo en donde como bien lo decías 30 segundos y perdió la atención de la gente ¿cómo hacer para profundizar en tan poco tiempo? hay muchas formas de hacerlo ¿verdad? y las plataformas de las redes sociales también nos permiten dinamizar la información este hay experiencias en otros países donde se utilizan muy bien las plataformas para llevar información y donde la gente está consumiendo los productos comunicacionales este de buena manera pueden tomarse el tiempo de ver por ejemplo en youtube un reportaje de 20 minutos pero son bien hechos sustentados de una manera presentados de una manera atractiva donde utilizan las diferentes herramientas de las mismas plataformas y en distintas redes este para poder introducir los temas y llevar la información que sea de interés yo creo que además de todo esto no solamente es trabajar un producto que se consuma ¿verdad? hablando en términos de comunicación sino que también hay un deber porque a la par esa función de formación de opinión pública esa función de denuncia social o política que tiene el periodista a la par de eso a veces se tiene también que pensar en la obligación de informar cosas que no necesariamente son las cosas más atractivas del mundo es decir de repente a la gente le interesa más no sé la historia el escándalo de una artista famosa porque le pasó algo con su pareja o se divorció aquel o ya anda con otra y esas cosas de la nota rosa digamos que le puede gustar a una parte de la población pero fuera de eso esa población también merece tener el acceso a información importante información que le pueda decir no solamente de los problemas en sus servicios públicos sino que también pueda plantearle situaciones que le puedan afectar directamente su vida es decir a quien no le va a afectar por ejemplo hay una buena población afectada por los reportes en materia social y de repente hay gente que no le interesa leer noticias de ese tipo pero es importante decirlo porque hay una población afectada y porque eso nos permite verificar la situación que se da y le permite a otros actores de la sociedad venir y pedir cuentas entonces sí hay un papel importante de la prensa ¿será que la sociedad perdió su articulación para venir y pedir cuentas? porque nos individualizamos tanto que ahora nada más velo por mis intereses y que el resto se salve como pueda hay un tema de valores en la escala de la sociedad que cada quien es importante que reflexione sobre eso yo creo que las familias y los hogares hay un proceso de formación de valores que se transmiten en las familias esa es la primera base digamos luego vienen otras escaladas donde pueden incidir en las condiciones de vida de la gente en las condiciones de cómo miramos el mundo es decir la prensa tiene un papel importante en mostrar muchísimas cosas es como tener una función de lentes es decir vos agarras y te pones los lentes para ver mejor y a veces la prensa permite de una manera objetiva que esa visión de la sociedad en la que estamos o del mundo que nos rodea pueda tener mayor claridad o no ahora vos sabes si te pones unos lentes con los filtros para que no te afecte la luz solar o la luz de la computadora o si te pones lentes oscuros o los usar los lentes o le pones un grado o no y ahí es donde vienen los diferentes matices y ahí vos escoges de dónde te querés informar pero eso no quita indistintamente la posición que se tenga la responsabilidad que debe de existir para eso y para eso también debe haber una regulación yo creo mucho en el colegio de periodistas tiene una función no es un adorno ahí está y yo sí creo en su fortalecimiento verdad porque es importante la función que lleva adelante es un proceso también que bueno no ha sido tan poco sencillo pero sobre todo después de que se han eliminado cosas como la colegiatura obligatoria y demás que yo sí creo que es importante mantener pero bueno son temas que tienen que estar en la discusión por lo menos en el gremio y que en ese sentido sí debe de ver si hay alguna opción de camino verdad porque sí son temas que por años han sido muy complejos de abordar dado algunos fallos de la sala constitucional yo creería o invitaría a los magistrados a que puedan conocer realmente cómo es el trabajo de un periodista las implicaciones que tiene muchas veces no se valora del lado de la función verdad es decir para algunas cosas sí para otras cosas y sí creo un poco en esa línea me preocupa muchísimo la confrontación que vivimos porque no es sana definitivamente no es algo sano esto te iba a preguntar ya para ir terminando el programa nos quedan tres minutos de emisión y es si esta confrontación y personalicemos presidente y en sí el caso presidencial con la prensa fortalece o debilita la democracia no definitivamente debilita la democracia eso no es no no eso es generar más odios y yo creo que nosotros no debemos de vivir de una sociedad con odios o sea no es la esencia del costarricense que somos un país que ha optado por la paz y creo que es algo que tenemos que defender hasta el último minuto verdad es decir este tanto de un lado como del otro es decir el respeto y la tolerancia son cosas que no podemos perder en el momento que la perdamos estamos fregados y el sistema democrático lo necesita Costa Rica tampoco puede darse el lujo de retroceder en materia democrática o sea no podemos caer en lo que han caído otros países sabemos de las tendencias que hay en la región verdad en América Latina y nosotros tenemos que defender ese tesoro que tenemos y yo creo que en eso la prensa juega muchísimo pero también es un rol también donde donde hay otros actores que tienen que poner las barbas en remojo y abrir el espacio una democracia fuerte tiene una prensa libre y yo creo que eso es por lo que debemos abogar Marcela muchísimas gracias me quedo con este último mensaje porque en sí esa es la esencia de un buen periodismo generar conciencia formar opinión y hacer democracia muchísimas gracias Marcela gracias a vos por el espacio y a las personas que estuvieron compartiendo y siguiéndonos así es a todos los que han estado en 89.1 FM en plataformas digitales recuerden que en unos instantes el programa va a estar siendo colocado en el canal de youtube de red democrática para que lo puedan tomar y compartir a quien usted necesite para que todos hagamos una suma de esfuerzos y así hacer de este país el mejor para vivir si dios lo permite el próximo lunes volvemos con una serie de programas con expresidentes de la asamblea legislativa empezamos con Rolando Lacley seguimos con Carlos Ricardo Buenavides y el miércoles Francisco Pacheco Francisco Antonio Pacheco para que todos podamos pues entender cómo se vive la presidencia del congreso y cuál es las cuál debería de ser la relación correcta y oportuna con casa presidencial no se los pierda aquí estamos en red democrática con la presidencia